Bueno, la nueva ruta de la memoria, la nueva ruta turística por Siloé, arranca aquí en la estación del Cable de Lleras. Vamos rumbo a los bloques, de los bloques al mirador de los tres tanques, de ahí a la Casa de las Culebras o la Casa Esotérica, después al Mesón de las Lomas y rumbo a Cristo Rey y después a Llanaconas. La ruta de Lleras a Cristo Rey y Llanaconas. Vamos por el antiguo campamento del M19, todo esto es el campamento del M19, que se convertirá en la parroquia Los Esposos de Belén. Aquí con el águila, ¡qué pájaro ese tan bonito! Vamos por la estrella, vamos allá al bosque habitacional del arroyo, antigua base militar. Este es el campamento del M19, que se va a convertir en la parroquia Los Esposos de Belén. Vamos en esta ruta de Lleras, de la estación del Cable de Lleras a Cristo Rey y Llanaconas. Aquí ya vamos entrando a la derecha, aquí a la derecha a los bloques, vamos por aquí por la derecha. Esta es la casa de Los Calonges. Este es el antiguo bosque habitacional del arroyo, que terminó siendo la base de la policía militar del Batalón Pichicha, el grupo pecarizado Cabal, en la operación Navidad Limpia en 1985. Y aquí se ejecutaron todas las operaciones hacia Siloé, para tratar de expulsar a los milicianos del M19. Este es el antiguo bosque habitacional El Arroyo. Un excelente mirador. Continuamos en este recorrido de la ruta de la estación del Cable de Lleras a Llanaconas. Y ya estamos en la primera estación, que es el bosque habitacional El Arroyo. La primera mirada hacia la ciudad. Y aquí podemos mostrar la evidencia de lo que fue la base de la estrella, la base militar de la estrella. Aquí vamos subiendo. Hoy ruinas. Vamos subiendo hacia la parte más alta. Para contar un poco la historia de este espacio. En esta nueva ruta turística, en una nueva ruta de la memoria, ya la piscina, ya terminada la piscina del Polioportivo, por fin se terminó. ¿Cuánto es la inauguración? Ahorita creo que en 15 días. Ya estamos llegando al último piso de este antiguo bosque habitacional El Arroyo. La ruta turística de la estación del Cable de Lleras hacia Llanaconas. Un mototurismo. Porque la idea es que el gobierno de Cali ponga una nueva extensión del Cable de Lleras hacia Cristo Rey.